Cómo abrir el pecho y sacar el alma de una cuchillada del amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas del mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio. Y te daré todo, y me darás algo, algo que viviera un poco más. Cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y cuando los satélites no alcancen yo, vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países... ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ...